A Dos Metros, canción dedicada con todo el amor al personal esencial, en especial a sanitarios, policías y bomberos. Amigo Richard Forte, te digo que como este virus llegó, se va, gracias a todos los que han contribuido a hacer esta humilde canción. Gracias a ti Enrique, y escuchen este mensaje. Llegas a mí, como una reina, sabiendo que tras de ti, muy lejos, lejos de aquí, me conocían tus historias, sabían de tus trayectorias. Y es así, con tu corona. Con tus besos traicioneros, engañando a las personas, destruyendo lo que tocas a tu alrededor. Y ahora ya no puedo más, estoy sufriendo por ti, llorando por ti, muriendo por ti. Entonces, ¿cuándo acabará? A dos metros de ti, alejado de ti, pero voy a resistir, aunque tú sigas aquí. Si, viniste aquí, viniste aquí, para quedarte. De todo te apoderaste, hasta mi boca aterraste, y mis manos y mi cuerpo confinaste. ¿Qué crees tú? Que yo no puedo acabar con tu condena y romper estas cadenas. Que quieren atarme y matarme, y ahora eres tú, la que te espera. Ya no puedo más, estoy sufriendo por ti, llorando por ti, muriendo por ti. No sé cuánto acabará, a dos metros de ti, alejado de ti, pero voy a resistir, aunque tú sigas aquí. A dos metros de ti, el destino cambia todo, la vida es así. A dos metros de ti, por eso te digo ahora, quiero estar lejos de ti. A dos metros de ti, mientras estás a mi vera yo tengo que estar. A dos metros de ti, distanciamiento social, voy a alejarme. A dos metros de ti, enciéndelo Chester. De ti me voy, de Puerto Rico, vino Celal. Y es que tenemos que estar separados, a dos metros. Para mi boca y mis ojos, esconderé mis manos pa' no tocarte. A dos metros de ti, alejate, alejate de ti. A dos metros de ti, mi vida por culpa de ella, separados estamos. A dos metros de ti, Enrique Barrio cantando y el virus se está acabando. A dos metros de ti, la cuarentena debemos cumplir. A dos metros de ti, a dos metros de ti, vete, 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 a dos metros. A dos metros, pronto todo pasará. A dos metros de ti, y yo te digo, te lo aseguro, tú no podrás con nosotros. A dos metros, ¿qué vamos a hacer para acabar con esta condena? A dos metros de ti, gracias Enrique. La idea de esta canción surge porque el coronavirus está matando a miles de personas en el mundo. Nos mantiene aislados y encerrados en nuestras casas. Pero la vez nos ha unido a todos y juntos estamos luchando el uno por el otro. Y cuando esta pesadilla pase, sabremos que podemos contar con tanta gente buena en el mundo. Gracias.